Estoy bien convencido que soy una basura que en este mundo ingrato perturbo mi existencia dudando por la vida cargado de amargura voy a parar al fango clavado a mi sentencia piense que no soy nadie que soy cero a la izquierda que a todo ser humano perturbo mi existencia yo vivo inconsolable con tanta vil ofensa si causo tanto daño piedad mi Dios que soy cero a la izquierda si causo tanto daño que a todo ser humano que a todo ser humano resturba mi presencia yo vivo inconsolable por tanta vil ofensa si causo tanto daño piedad mi Dios clemencia se va a la izquierda no Gracias.